Música Bienvenidos a 5 cosas que no conoces de tu congresista En esta oportunidad estamos con una señora Con la congresista Marielena Foronda Congresista Foronda, bienvenida a 5 cosas Bueno, en primer lugar yo te agradezco la posibilidad De mostrar el otro rostro, el rostro humano Que está detrás de un congresista No solamente su actividad profesional o política En México tengo un cariño tremendo por varias razones Primero porque tengo 5 hermanos varones Y todos han estudiado allá Y gracias a la decisión que mi padre tomó Yo inicié a estudiar aquí Yo quería estudiar en San Marcos En la Universidad Nacional de San Marcos Sociología Pero empecé a estudiar en la Garcilaso de la Vega Y luego terminé mis estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México Estudié allí 6 años y me gradué de socióloga En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de México Y quienes tenía de docentes acá Leía los libros, allá los tuve de profesores Yo gané mucho con esa formación 6 años en la Ciudad de México 6 años en Distrito Federal Bastan para comer unos ricos tacos enchiladas Y tomar aguas frescas como el Chavo del Ocho Sí, además conocer mucho de su cultura Conocer mucho de la solidaridad del pueblo de México Que es lo que yo más valoro Yo tenía profesores que habían estado asilados políticamente En la época de la dictadura de Chile Y también en la dictadura de Uruguay Entonces era un país muy acogedor Muy cálido con los extranjeros Y además con una identidad muy hacendrada Lo que yo aloro mucho de la cultura mexicana Es que ellos reconocen mucho su cultura Como parte de su formación en todas sus formas Uno baja del metro y encuentra huacos Y encuentra restos arqueológicos Y son muy orgullosos de lo que son Yo soy ambientalista Más que conservacionista Porque creo que Vivir en una ciudad como Chimbote Conocer su realidad Y respirar un humo fétido Me llevó a la decisión como socióloga De investigar un modelo mental negativo Que había en la ciudad Que ahí la gente dice que cuando huele hay plata Y la segunda pregunta que yo me hacía es ¿Pero plata para quién? ¿Y plata para dónde? Porque nuestra ciudad Es una ciudad que está entre las tres Y ciudades más contaminadas del país Como socióloga empecé a preguntar Entonces por qué la gente Seguía viviendo en esas condiciones Y no reaccionaba Y no podía tener una mejor calidad de vida Y a partir de ahí Entré al tema ambiental Pero por el lado de la justicia ambiental Tengo dos Mi Ana Sofía Que tiene 20 años Y que está estudiando Ciencias de la Comunicación en Argentina Está en la Universidad de La Plata ahora En un programa de intercambio Y Oscar Ernesto Que tiene 19 años Y que estudia psicología Pero que ha decidido Incursionar en el arte Él canta, baila Es un joven muy feliz Haciendo arte Hace también teatro Y ha combinado la psicología con el arte Se le ve muy amorosa Mamá gallina Se podría decir Creo que todas las madres Somos seres muy orgullosas Pero yo he tenido que tener un aprendizaje Un reaprendizaje Que lo compartí Con mi esposo Con Oscar Que lamentablemente se fue muy pronto Que fue el empezar a entenderlos a ellos En su individualidad Y respetando sus derechos Y su capacidad Y su creatividad Sí, soy una mamá Que apapachadora Me encanta Soy cariñosa en general No solo con mis hijos Con la gente Me gusta expresar El cariño que yo siento De una manera espontánea Y sin ambagues Y sin cortapisas Eso me ha traído muchos problemas también Porque a veces la gente se confunde Pero yo prefiero seguir siendo así Cupertino fue mi padre Es mi padre Para mí fue mi referente Porque cuando yo tenía 5 años Como única hijita, mujer Mi madre me puso en un colegio de monjas Para ser una señorita Y mi padre me llevaba a los mítines Entonces era una combinación Un poco difícil Él era abogado Fue el primer abogado Que tuvo chimbote En defensa de los derechos sindicales Fue la persona que marcó mi vida Y mi destino Mi historia Está muy ligada a mi padre La persona que más admiro en mi vida Porque fue una persona muy coherente Entre lo que dijo Y hizo Yo me acuerdo que llegaba a la empresa Decide el Perú Con un señor que le decían El cuellito A ofrecerle millones así de plata Para que Quebrara la huelga Y mi padre los botaba de la casa Y fue muy consecuente Estuvo preso por defensa De los derechos laborales En la ciudad Y fue mi defensor Cuando yo tuve una etapa Muy difícil de mi vida O sea, mi padre ha sido Mi amigo Mi padre Mi referente político Y un gran, gran compañero Y sobre todo Un gran padre Muy amoroso En el inicio Él fue un hombre aprista Pero con el movimiento De Luis de la Puente Uceda Salió de Labra Y continuó siendo Un hombre de izquierda Entonces yo siempre A él lo he visto Vinculado en la lucha Y en la justicia De los derechos De los más pobres De los más desposeídos Y eso es lo que a mí me ha inspirado Porque le decía a mi papá Papá, ¿cómo quieres Que sea distinta? Jamás tampoco cuestionó Lo que yo hacía Si no le decía eso a mi madre Si a mí en lugar De llevarme al circo Me llevaban al mitin Imposible No haber seguido Un derrotero Y lo que él aspiraba siempre Y me dijo mi viejito Es que yo algún día Espero verte en el Congreso Yo soy norteña Claro Me siento muy orgullosa De ser de Chimbote Y de saber aprender Haber aprendido Desde muy pequeña A bailar marinera A bailar guay La música folclórica La cocina peruana Eso ha marcado Mi identidad Mi ser Porque cuando tú vienes A Lima Cuando yo vine acá A estudiar Bueno, te decía La provinciana ¿No? Te decía Yo tengo que quitarme Ese estigma De discriminación Siendo la mejor Y la mejor Estudiando duro Ganándome un espacio No por lo que digo Sino por lo que hago E igual en México Cuando te hacen bailar Y tuve la oportunidad De estar en el extranjero Muchas veces Te hacen bailar ¿Y qué cosa bailas? No vas a bailar Pues tú un reggaetón Tienes que bailar marinera Tu guay No, tú bailas ¿No? Comer tu rico ceviche Tu chicharrón Ah, no Definitivamente Yo soy norteña Me siento muy feliz De tener esa identidad Una falda de estas Que es de marinera norteña Esa se la pone para bailar Es el traje Es el traje de la mochera Ajá Si yo practico marinera Ya Tengo clases para He concursado también En Chimbote ¿Y ha campeonado? ¿Ha ganado? He ganado el primer lugar En mi ciudad Y mi sueño es llegar Y felizmente hay categoría Máster en Trujillo Es llegar a concursar allá Como lo han hecho Muchos funcionarios De acá del Congreso ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y cómo ese movimiento? Es decir Con mucha coquetería Bueno, yo soy parte De una mixtura Mi padre es guaracino El doctor Cupertino Foronda Macedo Y mi mamá Hacido Piurana Entonces mi madre Tiene los ojos claros Y yo creo que de esa mezcla Salía así Como son Han salido esos ojitos verdes Como el ambiente Sí, pero un buen ambiente No un ambiente contaminado Muchas gracias congresista Gracias Por haber participado En cinco cosas que no conoces Y espero poder algún día Volver a bailar contigo Te desafío Bailamos juntos Y a cualquier congresista Que le gusta También a Caito Urquillanos O si no el Jarabe Tapatío También bailo Jarabe Tapatío La congresista Marilena Foronda En cinco cosas que no conoces Tu congresista Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!